A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo de compartir con todos ellos la apertura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia en tolerarme las espinas más agudas los arrebatos de humor, la negligencia, las vanidades, los misterios y las dudas Un barco rágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad Hoy que ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán, timonero, corazón A mis amigos les adeudo algún enfado que perden tu lugar sin querer nuestra gloria Sabemos todo que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías A mis amigos le caré cuando me muera Mi devoción en una torre de guitarras Entre los versos olvidados de un poeta Mi pobre alma incorregible desgarrada Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Hoy que ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y timonero, un corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escuchar, te reclaman Será plural porque lo exige el sentimiento Cuando se llega nuestro amigo Cuando se llega nuestro amigo En el alma En el alma En el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!